Buenos días mis agentes de Corozal, aquí estamos, es el Will una vez más, lanzando lo que sea, un pistolcito, ya saben, aquí estamos, les pido su apoyo a cada uno de ustedes, para los que me conocen, y les quiero dar muchas gracias a Informa de Corozal, por subir mi video, y por estar apoyándome en estos buenos momentos que estamos, para toda esa gente que me ha apoyado, que me ha dado de su apoyo, de su gran amor, les quiero decir que Will lo sigue queriendo, y le sigue esperando a seguir dando más música, y vienen muchos hits nuevos, como Tu Mirada, viene el remix de Ya Se Fue, y mi hit más grande que he sacado, y que a muchos les gustó, pero ya no aguanto, que saque junto a mi novia, Jazzy, y estamos lanzando de lo mejor, ya saben que hay, aquí estamos, para todos los locales, para cada quien que quisiera que les haga una canción, un freestyle, te pueden contactar mi número, de 603-8054, si no lo pueden escuchar bien, nos vamos a dejar ahí en Facebook, que lo vean, y me contacten en el momento que quieran, mi WhatsApp, tengo mi Facebook igual, como WillowenJazzy, me pueden contactar, ahí vamos a hacer lo que ustedes quieran, y un saludo para toda mi gente, para los que me han apoyado, para aquellos chavitos, para aquellas chavas, para los niños, los jóvenes, adultos, ancianos, lo que sea, que siguen escuchando a Willow, ya saben que es lo que aquí estamos, y vamos a lanzar un poco de free, para que oigan ustedes, dicen, ya, ya, un momento de improvisar, como si era, Willow vino a sonar, digan lo que digan, infórmate, coro, sal, tenemos lo que quieran, y aquí con información, tenemos música, y rola y bendición, lo que sale del corazón, para toda mi nación, sigo lanzando letra y lírica, así que dale esto, escucha ya, oye, un saludo, para todo aquello que me ha apoyado, cuando yo porone algún día, de mi lugar yo he hablado, originalmente desde Sarteneja, de la aldea, donde yo salí, mira papito, de la aldea, de El Pescador, de El Pescador, yo vivía, así crecí, y orgullosamente, tú me entiendes aquí, ya, llego el MC, un saludo, para todos ustedes, y que el Señor les siga bendiciendo, amén, es el Willow, una vez más, yo.